¡Hey! Bienvenidos a un episodio de The Last of Us Os sigamos aquí justo antes donde lo dejamos como... Lo dejamos en el detenario del episodio como podéis ver Así que... Lo sigamos A ver, a ver, abramos esta puerta, bueno... Lo dejáis de uno vosotros Bueno, como ya habéis oído a Ellie Por si no me acordáis Nos estamos dirigiendo al... Al hospital Tres balas de revólver Que siempre nos viene bien Todo tipo de munición que podamos llegar a... A coger... Bueno, cualquier cosa que podamos coger siempre nos viene bien Bien, si no recordáis lo que sucedió en el anterior episodio o no lo habéis visto Os recomiendo que vayáis antes de seguir viendo este vídeo al anterior episodio Para saber que... Como hemos llegado hasta este... Punto... ¿Qué pasó exactamente? Y... Para quienes no recordáis bien... Pues... Justamente en el anterior episodio lo que nos sucedió fue que nos... Enfrent... Enfrentamos a... A... Los Scars... Y... Bueno, de hecho tuvimos el primer encuentro con ellos también... Que se puede decir que no son tampoco muy amigables como... Los lobos... Ahora... Corramos un poquitín... Uy... Por muy poquito eh... No... No... Bien... Bien, tijeras... Aquí creo que hemos llegado... Mira, no... Mira, pues no... No hemos mirado esta parte... Fájate... Lo que ha sido... Vacio... Vamos a las ganas... Esto... Vale... Real, que al culo vamos al máximo y de... Ustedes podemos llevar tres cosas de cada cosa, ¿no? Vale, vale... O sea, tres de alcohol, tres de trapos, tres de... Contenedores estos, ¿no? Si no me equivoco Vale, vale, vale Por aquí va a ser el camino Estos han sido cuervos, ¿no? Observar Pues ojalá Ojalá que siga ahí Y más la vale Que siga En el hospital Nora, era Nora, ¿no? Ha hecho Nora Parece que tenemos la internet encendida Mira, y está apagada Pues ya, y va Se ha ido Con la internet encendida, ¿eh? En serio, lo digo Pues menos mal que Como cuenta El frontalis que estoy haciendo, ¿no? Pues mirad, aquí podemos Coger algo Que parece que Que no hay nada Que podamos coger Vale, vale, vale Pues me parece que Que ya menos agua, ¿eh? Yo voy arriba Como que sí tiene la escalera Espérate Espérate, espérate Que no hemos mirado bien esta zona Que hay que mirar bien todo Para no Dejarnos nada Sobre todo munición Bueno, ni cualquier cosa Pero sobre todo Tengo ahora munición Que andamos Escaro de De munición Bastante escasos De munición Bueno, quiero El revólver No sé si Nos encontramos Por aquí Más escasos De esto Espero que no Ni de los lobos Hay carta coleccionable Bat M-M-Andrán No sé cómo pronuncia exactamente Bat-M-Andrán No, para ver Te lo dije Neptuno Dirigencia 80 Fuerza 60 Afiliación Spark La Neptuniana Bat-M-Andrán Llegó a ser la pirata Más conocida De todo el sistema solar Se ganó su fama Por secuestrar Naves de suministros Lo que puso en peligro De inignición A las colonias emergentes De Europa Y en Cédalo Seguida por la Futura Alliance Hasta el cinturón De asteroides Pasó Demasiado cerca De un agujero De un agujero No me estoy diciendo Que la transportó Al siglo XXI Aunque en un principio Disfrutaba De su nueva superioridad Las limitaciones De la tecnología Del siglo XXI No tardaron en Causarle frustración Y acudió a Spark Su oferta Crucimientos del futuro A cambio de una manera De volver a su época Villana Mira Una historia Un tanto interesante Curiosa Una nota Tom Sigo oyendo disparos A horas raras No hay nadie Que pueda Protegernos De esta locura De sexta No podemos Esperar A que los Lobos nos encuentren Tenemos que ir A su base Y unirnos a ellos He empezado A guardar Submitos En la caja fuerte Salgo A explorar A explorar Quiero encontrar Lo mejor ruta Volveré pronto Con un plan Ten cuidado MK Por data Casi se me olvida El código es 385523 385523 Vale 385523 A ver No está la caja fuerte 385523 5 Estar aquí 38 5533 ¿Cómo entramos? 38 5533 No, no creo que se me olvide El código 385523 Vale ¿Dónde se encuentra la caja? Si la caja fuerte He dicho yo en la primera Ni idea Os digo yo que Verás Estar detrás De esto ¿No? De esta Mirado Por lo que La parte está bloqueada Ah, mira por aquí 385323 5523 Vale 38 38 Hay que me paso 55 Hay que me paso 23 Me paso Y he hecho Y he hecho Oye Es que hay un poco Como estos Oye Pues esta toda Esta munición Nos viene Perlas Nos juramos Vamos un poquitín Cogemos Ese botiquín Aquí estamos Que Que hemos cogido Tío Ah si Lo del El fusil Este La munición El fusil De De rojo De caza De caza También se puede decir Vale Quiero recargar La joya Y se me había olvidado Eh Pobre mía De una cabeza Oye Vale Esto Mesa de trabajo Bien A ver Todo mejora algo Tío Que va Hay que examinar Ah Hay que examinar Vale Sin más Pues no podemos Mejorar nada Tío Ninguna arma Ni nada Así que Nada Pues a seguir El camino Nos queda Nos queda Otra Más que Espera Más que Seguir Nada Vale Pues nada Pues sigamos Llego yo Que igual Se da Por aquí O que Si no No se No se Me vamos a mirar De nuevo A ver No se Si se para Que me lo Utilizaron O no Igual Si Tiene la pinta Tiene la pinta Que sea Para que Me lo Utilizar Bueno, pues luego tenemos que nadar, ¿eh? Eso me lo digo yo. Tengo que entrar a su hogar con eso, vale. Bueno, pensé que te quedas para levantar esta especie de puerto, yo creo que sé. No, no, no se juega en general a la linterna. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Vale, vale. No, no se juega. Vale. 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 referencias todas las consolas de playstation no y llegamos a la play 3 creo que era que encontramos en unos episodios atrás no acuerdo exactamente en cual y luego esta esta la ps evita ostras increíble tío increíble de verdad increíble cada vez me gusta más este juego sinceramente igual que lo suficiente colocar la pistola en manos con su silenciador por si acaso o el arco también o ambas el cual será muy arriesgado a empezar a matar ahora o si os irá ya a subir no es todo a nadie no es todo lo más fácil no tendré no es todo lo más fácil de hacer 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 Hacha, no monto nada Danos esto Y rápidamente vamos a Vuelvemos otra vez a la hierba A escondernos, que no quiero que Que nos detesten Pero vamos por aquí, guay Más peligrosos, no pienso quedarme por la noche No pienso quedarme por la noche Vuelvemos otra vez Vuelvemos otra vez No hay niña, no hay niña No hay niña Vuelvemos otra vez No hay niña Vuelvemos otra vez Vuelvemos otra vez Vuelvemos otra vez A ver, vamos a tener cuidado con este ¿Pero qué viene hacia aquí? De hecho me voy a colocar aquí el culpo detrás de esto, eh A ver si nada Me le he de a dispararle ahí a ese tío A ver si nada A ver si nada Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Vamos a matarle tío ahí Que sería un sitio para dejar el cuerpo Vale, 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 vale Hecho Vale, vale, ahí no le verán No le verán No sé cómo A ver si no le verán A ver si no le verán A ver si no le tengo un cartucho Pues es que tenemos más Más munición De... De pistola Pero que va, que va, que va Digo de... De escopeta Quería haber dicho Vale, espera, este Vamos a ver Y vamos a esperar a que Se acerque E a ver Para atacarle Vale, vale, vale Una balada de pistola Vale, munición de escopeta tío Vale, la vez es que tenemos tres cartuchos Vamos a... Vamos a... Corrocarle El escopeta El cargador de escopeta para tenerlos ahí colocados ¿es un perro? hay unas pastillas, tío es un perro oye, por lo menos me ha quedado se ha marchado, tío ¿es otro perro aquí? sí, creo que sí ¿o no? ¿dónde va esa persona que está ahí? no sé si será tío o tía a ver si nos deja un poquito tranquilo espero que no venga la tía hasta con 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 el perro aquí está, aquí está, está tía no sé si os acercáis aquí vamos a atacar con el cuchillo por detrás hijo de puto, tío joder, tío con lo bien que íbamos con lo bien que íbamos joder ya estamos muertos puto perro puto perro, tío joder, ya se ve que estábamos muertos cuando ya ha venido cuando ya ha venido el titoso perro, tío me cago en todo, tío, de verdad me cago en todo, cagable espérate que viene que otro hay que otro hay ay, no sé cómo he podido fallar si el primer tío tiro a ver este tío si se ha dado vuelta, tío ay, no, no se ha dado opción de agarrarle ahora vamos a colocarte aquí nos han medio descubierto, tío no sé si puedo hacer un dirá a ver, si no le va anda aquí, rápido joder joder, quita el es con lo que tenés cometa eso no está el perro no, está el perro creo que está con la tía esa a ver yo diría que sí, eh escapaso, vai el perro se ha quedado con la tía esa, eh espera, ¿se podemos lanzar en costumotos? ahora he hecho que corremos rápido que tenemos una hora de de rifle de, no sé ahora ahora de lo que he dicho antes de joder, con unas armas de revólver eso no me salía, caray en toda cabeza lo ten merecido vamos, recarremos rápidamente ahí ah, tío, no nos queda más trapos, tío no os he tenido bien haber tenido más trapos, eh para poder crear otro costumotos sinceramente es que hay munición de pistola, ¿no? sí nada, con el luego con el alcohol espera no creo quitar el silenciador si acaso para no medio malgastarlos mira, munición del rifle tío, no sé gar, tío es que eso nos ha complicado mucho la cosa, tío justamente no quería que nos descubriesen y vamos y y agafo, tío voy el agafo, tío increíble para verlo y no quererlo, tío si quería haber llegado hasta las plantas hasta las plantas superhéroes donde se encuentran se encuentran ahora creo que era Nora, ¿no? pues para pues claro sin que no les testasen para que no se nos complica tanto la cosa y al final, tío ya lo habéis visto si no se ha complicado bastante y sin quererlo, tío a ver cómo salimos de esto creo que podemos entrar por ahí pero antes de entrar quiero mirar bien todo, ¿sabes? para no dejarnos nada a ver, danos esto ostras se utiliza la la culota del arma de este rifle para romper el cristal mira, mira, mira ostras oye, pues es raro que que no vengan, ¿eh? porque si no recuerdo mal había un cuantos enemigos afuera del del hospital ¿no? pues es raro que no que no entren es muy raro que no entren es muy raro que no entren que salimos ya afuera al exterior no queremos que vayamos ya de aquí hacia esta puerta que por de raro tío es que de verdad es raro que es rarísimo que no vengan los de fuera un frenado funcionará está en funcionamiento que creo que sí pero me suena me parece que está funcionando por el ruido que hace pero no no estoy seguro sinceramente ostras que oscuro hasta ahora por aquí sinceramente que oscuro alcohol bien bueno estamos ahora también los trapos tío y alcohol digo alcohol y trapos y munición esta parte del difícil está dando nada mala espina me da la sensación me da extra de suministros imprescindibles trapos con alcohol trapos con yodo grasa de tela vendas de gasa con cinta adhesiva vendas de muselina antes de lácteos máscaras morcina y naloxona vendas imperdibles apósitos de gel mantas si es posible si es posible quesos de infusión intraocea apósitos hemostáticos lo que encuentres tensimetro x antibiótico penicilina levofroxacino amoxicilina y lo que encuentres camillas de tachado creo que las tenemos todas tijeras quirúrgicas x tablillas de aplicación rápida parches para heridas de torso lo que quede canula orofaringea mira bien por todos los rincones del segundo piso aún hay salas sin abrir que pueden contener objetos de valor no te acerques a los niveles inferiores sam vale pues no es pena me da que es esta zona de hospital oscura si os es sincero pues yo no oigo nada tío no oigo yo pero a ver pero ¿por dónde tenemos que ir? ni idea ¿me vas a cobrar esas puertas? sí creo que sí ¿no? vale creo que tengamos que bajar otra vez ¿bajar? no sé pues hemos vuelto al mismo sitio exactamente al mismo sitio entonces no sé algo 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 de paso por alto que que no he llegado a ver el que no lo sé no me preguntéis no me preguntéis el que me he podido pasar por 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 alto porque no tengo ni idea ni idea de lo que puede llegar a no sé sinceramente nada no sé no sé pero entremos aquí no sé qué no ahora lo que hay no 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 si por aquí si va habiendo muchos guardias Entonces tenemos balas de pistola Una bala de revólver 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 Una bala de revólverver Una bala de revólverver Una bala de revólverver Una bala de revólververver